¿Qué tal familia? Les saluda Eduardo Berastegui. Hoy México enfrenta un momento oscuro. Con la aprobación de la mal llamada reforma al poder judicial, quiero compartir con ustedes lo que está en juego. Millones de mexicanos han vivido semanas de angustia por un futuro incierto. Un presidente que se autoproclama como amo y señor de México. Una presidente electa que sigue puntualmente sus órdenes. Y una aplanadora de legisladores a sus servicios. Me refiero a la pandilla de funcionarios que dijeron que no iban a robar, que no iban a mentir y que no iban a traicionar. Pues hicieron todo lo contrario. Le han robado, le han mentido y han traicionado al pueblo de México. Y además los muy cínicos fueron recibidos con aplausos y ovaciones por aquellos que hasta hace poco los llamaban ladrones, corruptos y delincuentes. Pero si se los he venido diciendo, son los mismos corruptos de siempre con diferente disfraz. ¡Fuera máscaras! Los mismos ladrones de siempre que están dispuestos a vender a México a cambio de mantenerse en el poder para seguir robando, mintiendo y traicionando. Y ahora que ya se pusieron de acuerdo, comenzarán a romper su última barrera para perpetuar la impunidad. Están desmantelando la autonomía del poder judicial. Claro que hace falta una verdadera reforma, pero no como la cochinada que acaban de aprobar, que solo le deja la puerta abierta para que el crimen organizado designe jueces y ministros. Saltamos del comal a las brasas. O como los cangrejos, vamos hacia atrás. La opoficción de Quinta, cómplice por omisión del gobierno de Cuarta, solo han hecho y de manera muy bien coordinada, robar, mentir y traicionar. Lo tengo que admitir, para eso sí son muy buenos. Ya vimos cómo operó Morena para aprobar esta reforma. Tuvieron que hacer uso de las oscuras mañas de siempre. Claro, perdonan investigaciones a políticos corruptos mientras coaccionan el voto usando a las fiscalías. Así manipulan la justicia. Síndicos. Pero México es más fuerte que cualquier traición. A México nadie lo va a doblar. Por eso te invito a ti, licenciado en Derecho, abogado comprometido con México, a registrarte en la página que muy pronto compartiré en mis redes sociales. Necesitamos a los mejores abogados del país para seleccionar cuidadosamente a candidatos que propondremos ante la Corte y ante el Congreso. No dejaremos que ellos decidan solos. No. De ninguna manera. Dicen que quieren que el pueblo elija, hagamos que también el pueblo proponga. Regístrate y participa por el futuro de México. Juntos somos más fuertes. ¡Viva México! Y que muera el mal gobierno. Dios los bendiga, familia. ¡Ea! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal!